Saludos amigos de Opinión TV, este es un resumen semanal de las actividades de nuestro gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello. Vamos a verlo. Por el impulso de proyectos de impacto contra la desnutrición infantil y el fomento al emprendimiento que ha permitido la creación de 16 empresas y 102 nuevos empleos, el gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, atestiguó la entrega del premio CEP ANUT a la Universidad Tecnológica del Poniente, UTP, que evalúa las categorías de descripción institucional, capacidad académica, competitividad, vinculación, gestión y proyectos de impacto. Yucatán ha sido ya dictaminado como una zona económica especial, precisamente vinculada con las industrias de valor tecnológico, tanto para manufactura como fundamentalmente relacionadas con tecnologías de la información y comunicación. Como parte de las acciones de combate a la pobreza alimentaria, el mandatario estatal declaró que Yucatán tendrá 25 nuevos comedores comunitarios en 20 municipios, los cuales apoyarán a la economía familiar y fomentarán la transmisión de buenos hábitos de esta índole en zonas en condiciones de vulnerabilidad. A estas alturas del año es un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno de la república para abrir estos 25 comedores. Por otra parte, Zapata Bello atestiguó la inauguración del primero de tres foros sobre gobernanza para un turismo sustentable, haciendo una política turística con perspectiva al 2040, que representa la posibilidad de generar oportunidades para todos por igual, pero también para nuestro medio ambiente. El titular estatal sostuvo una reunión de trabajo con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández Martínez, en el que abordaron temas como el abasto suficiente de energía, así como de las inversiones en la península. Con una serie de eventos artísticos, gastronómicos y culturales, el representante estatal encabezó la sesión solemne del Cabildo con motivo del 150 aniversario de la elevación de Ticul a ciudad, tiempo en el que se ha mantenido su tradición de gente trabajadora. En gira de trabajo, el gobernador Zapata Bello visitó la unidad cooperativa Santa María de Quinchil, donde 17 agricultores, en su mayoría mujeres, se dedican a la siembra de esta planta en 10 hectáreas y llegarán a ser 15, luego de que recibieron motobombas, centrífugas y a gasolina, desbrozadoras, herbicidas y fertilizantes, asimismo como parte de su jornada en dicha localidad y en Copomá. También entregó insumos, herramientas y equipos para productores citrícolas y apícolas, así como a mujeres artesanas. Al tiempo realizó el banderazo inicial de las obras de construcción y reconstrucción de más de 10 mil metros cuadrados de calles en ambas demarcaciones, con una inversión de 5.4 millones de pesos. El dirigente estatal constató los trabajos de actualización de infraestructura realizados en el Mirador Turístico de Guaymitún, uno de los 12 que se rehabilitan en todo el territorio para promover el crecimiento de la industria sin chimeneas y la economía local. La Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, conmemoró su quinceavo aniversario con la presencia del mandatario estatal de Yucatán, con un llamado unánime a convertir a los gobiernos locales en instrumentos de cambio al servicio de la sociedad, a través del diálogo abierto, branco y directo, pero con respeto y tolerancia. Gracias amigos, manténgase bien informado por medio de opinión de Yucatán, la mejor opinión siempre será la de usted, así que nos vemos pronto.